Tras tu cara, podrás mostrar tus axilas con el primer serum de extra aclarante de Nivea. Tecnología facial por primera vez en un antitranspirante de Nivea. Con 10 veces más vitamina C, que empieza a recuperar tu todo desde los 7 días. Axilas suaves y uniformes, y hasta 48 horas de protección. Pruébalo en Rolong y Spray. El primer serum de aclarante de Nivea.